¿Qué es la pastilla anticonceptiva? No es el objetivo de los anticonceptivos, aunque pueden ayudar. Por eso lo mejor es consultar con su médico. Si los cambios de humor desencadenan en una depresión, entonces la solución va más allá y se debe tratar médicamente con antidepresivos. Sin embargo, hay muchas cosas simples que pueden realizarse para mejorar los cambios de humor, como por ejemplo, realizar yoga, hacer ejercicio, comer saludablemente y hacer meditación. Gracias.